Estación de Televisión Educacional de la Universidad Católica de Valparaíso. 67 años han pasado desde la primera transmisión televisiva en nuestro país, un hito que identifica a nuestro canal UCB Televisión como el primero de Chile. Es por lo anterior que en la Sala Emilio Tagle de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en el marco de este nuevo aniversario de la llegada de la televisión a Chile, se realiza un emotivo homenaje a una de las figuras claves en el nacimiento de este importante hito, uno de los fundadores de la televisión en nuestro país. Se trata de Carlos Meléndez, uno de los principales ejecutores del proyecto que llevó a nuestra universidad a ser la pionera de la llegada de las imágenes por aire a través de dispositivos sumamente novedosos y únicos que ya se conocían en los Estados Unidos, los televisores. Recuerdos que en esta ceremonia quedaron plasmados mediante el relato de sus protagonistas, quienes con emoción trajeron de vuelta a la memoria lo que fue esta aventura y esta experimentación que derivó en la televisión chilena. Historia que comienza el 5 de octubre de 1957, en el que jóvenes académicos y estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica de la PUCB, liderados por el profesor Carlos Meléndez, concretaban desde el subterráneo de la Casa Central este sueño para que fuera a Valparaíso la ciudad en la que la televisión chilena daba sus primeros y seguros pasos. Pero el recorrido hacia ese objetivo fue anterior, en 1956, cuando el profesor Meléndez se reincorpora a la entonces Escuela de Electrónica de la PUCB tras sus estudios de posgrado en los Estados Unidos. Es a partir de este momento y con el anhelo también del rector de la época de la PUCB, Jorge González Foster, que Carlos Meléndez comienza a gestar lo que sería entonces el nacimiento de la televisión chilena, una tarea no menor y llena de sacrificios, que demandó exhaustivo esfuerzo para hacer realidad esta iniciativa. Tras haber sido homenajeado, Carlos Meléndez recuerda así el inicio de la historia de la televisión chilena. Y en ese tiempo también el rector de la universidad, ya conociendo que estaba surgiendo la televisión, vio la posibilidad de utilizar la televisión para llevar la universidad fuera de sus aulas. Así que eso dio origen a que la universidad tuviera su primer canal de televisión y que fue un ejemplo para otras universidades que después también sacaron sus canales de televisión. Y ahí surgió la televisión universitaria, que fue Chile, yo creo, un único país tal vez que introdujo la televisión a través de las universidades. No era una televisión comercial donde el objetivo era ganar dinero, lógicamente, pero no era el objetivo transmitir cultura, en circunstancia que las universidades combinaron ambas cosas, de tener entonces una televisión entretenida, pero de mucha calidad. Fue una tarea desafiante, de hecho, el sistema para transmitir fue completamente realizado por estudiantes de la carrera y la primera cámara utilizada fue construida por Carlos Holzman, alumno de la Escuela de Electrónica de la UCB, bajo la dirección y supervisión de Carlos Meléndez Infante. El profesor emérito Raimundo Villarroel Valencia, ingeniero electrónico de la PUCB, quien se desempeñaba como docente también desde 1964 en nuestra universidad, recopiló algunos datos de lo que ha sido este hito y también dio su parecer en torno a este homenaje a quien fuera uno de los fundadores de la televisión chilena. Él dejó en forma indeleble el nombre de la universidad en la primera página de la historia de la televisión chilena, pero también es mérito de él haber creado la Escuela de Electrónica en una época donde la electrónica en el mundo entero estaba recién empezando a existir, pero él vio que tenía mucha posibilidad y efectivamente así fue, gracias a esa semilla que él plantó en marzo del 56 se pudo abrir un amplio campo de posibilidades profesionales y también para los profesores, para los alumnos memoristas en muchas, muchas otras áreas, mucho más allá de lo que era antes en la Escuela de Radio. Yo creo que eso es lo que hay que destacar junto con lo anterior. Sin duda el nacimiento de la televisión tiene ribetes muy importantes que también fueron destacados por Bernardo Donoso, quien fuese rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero que también es un hombre muy ligado a la televisión chilena desde hace mucho tiempo y que ha tenido labores paralelas tanto en la televisión como en la docencia. En esta oportunidad también se refirió a lo que significa esta historia viva que a través de Carlos Meléndez vuelve a recuperarse mediante su testimonio. Y lo primero que yo diría es felicitar a la Escuela de Ingeniería Eléctrica que organiza esto, porque el fundamento está precisamente en la escuela universitaria, en el pensamiento, en el estudio. Y por otra parte lo que significa el gobierno universitario de aquellos años, en la persona del rector González, que ve, que se anticipa al mundo y habla con un joven estudiante que en parte va a estudiar a Estados Unidos. Y ahí se empieza a construir algo que toma forma y que tiene su primer momento culminante en la primera emisión experimental que se hizo en el año 57 y que se hizo desde la casa central de esta universidad al diario La Unión, que en aquella época existía en la Plaza de la Victoria. Al respecto, el rector de la BUCB, Nelson Vázquez, se refirió a la visión de futuro que nació con este hito. Es muy importante, porque parte de nuestra historia, de nuestra identidad como institución, colaborar y como siempre lo ha hecho con el sistema de educación superior en toda su dimensión. Tenemos un plan de desarrollo estratégico de 2020, que abordó la actualización de la visión estratégica de largo plazo. Y la visión que hoy día tenemos, es por cierto, de acuerdo con los desarrollos que están teniendo las universidades, tenemos una visión actualizada que nuestro aporte como institución de educación superior es en un contexto global e internacional. En ese contexto y en esa visión actualizada, nuestro plan de desarrollo estratégico ha definido varias líneas de exclusión para el próximo año. Pero también se hace cargo de esta historia a que contaba. ¿Por qué creemos que de esta manera, como institución, podemos aportar al desarrollo del país? Después de 67 años, creemos y estamos orgullosos de que nuestra universidad mantenga esta señal televisiva, más aún sabiendo que la televisión hoy en día pasa por muchísimas dificultades, pero nuestro canal ha ido sorteando esas dificultades y hoy en día nos permite mantener una programación cultural, una programación para la familia durante 24 horas ininterrumpidas y además también, obviamente, utilizando las nuevas redes sociales, los medios electrónicos, que hoy en día la tecnología nos permite llegar a todos los telespectadores. Con un merecido tributo y homenaje a quien fuese uno de los fundadores de la televisión chilena, se conmemoró este trascendental acontecimiento en la historia de la televisión de nuestro país en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con esta ceremonia en la que se recordó este trascendental momento y se homenajeó a quien contribuyó a dar forma a lo que hoy conocemos como UCB Televisión, el primer canal de Chile.